Alexandra Ventura le envía indirecto al gato Cuba tras sonpai, podemos permitirnos fallar Alexandra Ventura ha estado hasta hace poco en el ojo era tormenta pública luego de haber sido captada participando de lo más lindo en la fiesta por los 5 años de la hija que comparte Melissa Paredes y el gato Cuba, así como también compartiendo con ellos en un conocido centro comercial sin embargo ahora la joven empresaria utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un peculiar mensaje que estaría ligado a lo que sucedió con el futbolista cuando fue empayado pegadito y besando el cuello a una mujer en discoteca piurana hasta cuando sentimos que no podemos elegir nuestra reacción, podemos escoger aceptarlo sin juzgarnos y permitirnos fallar fue lo que compartió Ale Ventura en una historia vía Instagram Paña Alexandra Ventura se ecografía para conocer el rostro de su bebé a pocos meses de nacer Alexandra Ventura está en la recta final pues pronto nacería su bebé aunque no se sabe con exactitud cuántos meses tiene la empresaria se rumorea que estaría en el octavo mes esta vez Rodrigo Gato Cuba compartió con sus seguidores un tierno video donde se puede observar a Alexandra Ventura realizándose una ecografía para ver cómo está evolucionando su bebé y conocer su rostro a esta ecografía la acompañó Rodrigo Gato Cuba quien se mostró muy contento ante la prueba no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo